Mucho placer Por donde quiera paso Pero por ello No calmo mi dolor Una mujer tan sola Culpable Echó a la desgracia Negándome su amor Una mujer tan sola Es la culpable Echó a la desgracia Negándome su amor Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Ya en el cementerio En una cruz de palo Mi hombre estallará Y por su culpa Ya en el cementerio En una cruz de palo Mi hombre estallará Así no quiero vivir Y sufriendo tanto Ya ni borracho Consuelo de encontrar Mujer culpable Mujer culpable Mujer culpable Mujer culpable Mujer culpable ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!